La creación de esta organización a sólo cinco días del triunfo de la Revolución Cubana evidencia la importancia que el naciente Estado le otorgaba a la seguridad interna del país. Tocaba a aquellos hombres transformar con su accionar la visión de un cuerpo paramilitar marcado por la tortura, la represión y los asesinatos para constituir un ejército que velara por el bienestar y la protección del pueblo. El acto de conmemoración por el aniversario 57 de la creación de la PNR en las Tunas fue escenario para la entrega de estímulos morales y materiales a los combatientes más destacados en el cumplimiento de las misiones. Nueve oficiales fueron condecorados con la Orden de Servicio Distinguido y se reconoció la labor de instituciones como la de Información y Análisis y las estaciones de la PNR de Puerto Padre y Manatí. La jefatura provincial recibió además el reconocimiento de la Fiscalía y del Buró Provincial del Partido. En la carta enviada por el primer secretario del partido en las Tunas, Ariel Santana Santiesteban resaltó los positivos resultados alcanzados por este cuerpo armado y llamó a sus integrantes a reiterar su compromiso como garantes de la tranquilidad ciudadana. Yo, Hernández y Ariana Urquiza, LTV Noticias.